La actriz y cantante Fernanda Castillo estuvo a nada de perder la vida, tras ser hospitalizada de emergencia, semanas después de haber dado a luz. Ya han pasado 6 meses desde esa fuerte situación. Lo bueno fue que todo terminó simplemente en una experiencia más. Ahora la actriz mexicana abrió por completo su corazón y se sinceró como nunca con estas experiencias, principalmente con la que está viviendo ahora, la lactancia materna. La mamá del pequeñito Liam reveló que después de haber estado este periodo en el hospital, ella tuvo serios contratiempos al darle de comer a su bebito. Ella no podía darle pecho a Liam. Fernanda Castillo reveló muy abiertamente que su producción de leche casi desapareció tras sus complicaciones de salud. Por supuesto que con todo esto, Fernanda entró en una fase de subes y bajas. Sus emociones estaban a flor de piel. Ella también tuvo obstrucciones en el pecho, muchos contratiempos en su espalda y demasiada, demasiada desesperación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Fernanda comentó que ella buscó la ayuda de una experta en lactancia, a quien por supuesto también agradeció, así como a su amado Eric Heiser. En esta publicación, con sus propias palabras, Fernanda escribió. Hace 7 meses nació Liam y comenzó uno de los procesos más increíbles, pero también más desafiantes, la lactancia materna. Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensar que era muy fácil. Todo menos eso. Después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me atorré. Me daba más mierda la lactancia que el parto. Pero a ver, no todo siempre fue malo. Fernanda comentó que en un inicio, su lactancia comenzó siendo perfecta, hasta que tristemente tuvo sus complicaciones médicas. Varios días ella estuvo internada en el hospital. Con mucho sentimiento, Fernanda platicó que en esos instantes, lo único que la sacaba adelante, era pensar que ya muy pronto le daría de comer a su bebito nuevamente. Ella tenía demasiados deseos de darle pecho, pero ¿cuál fue su sorpresa al llegar a casa? Su producción de leche había casi desaparecido. La guapa actriz y cantante platicó que ella se desesperó tanto, porque no sabía si estaba alimentando bien o mal a su bebé. Ahora, por fin Fernanda puede decir que ella está disfrutando al máximo de darle pecho a Liam. Ella también aprovechó para agradecer profundamente a la asesora, que la estuvo apoyando en este difícil momento. Estas complicaciones son más comunes de lo que pensamos. Por esta razón Fernanda terminó su mensaje diciendo, Comparto esto porque me hace sentir orgullosa, pero también porque sé que hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa, donde a veces no ves la luz. Tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes qué es lo mejor. Cada mamá sabe lo que es mejor para su bebé y para ella. Escúchate y si te sirve de algo escucharlo, todo pasa y todo se arregla. Fernanda Castillo completamente tiene razón. ¿Cómo es posible que el cuerpo de una mujer pueda producir alimento para un recién nacido, para un bebito? Por donde lo vean es un gran milagro. Por esto a Fernanda Castillo y a todas las mamitas que pasaron, están pasando o pasarán el precioso periodo de la lactancia. Les mandamos un abrazo gigantesco como nunca antes. Un aplauso gigantesco para ti, eres un orgullo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.